...la generosidad de la gente que en ocasiones específicas no pudo venir, pero sin embargo aportó unos recursos para que muchos de ustedes vinieran aquí. A esas personas agradecerles ese corazón profundamente generoso. A la compañera Marta Ligia que hizo posible que varios de las personas que están acá, por supuesto, también hacerle un reconocimiento especial. Y a todos los que pusieron su granito de arena, que son en general todas las personas que están aquí, para que más de 60 personas empecemos un encuentro distrital de Besos por Bogotá Colombia Humano. Y a mí me agrada realmente la forma como inició. De hecho, deliberadamente, cuando Miguel me hizo la sugerencia al oído, perfectamente lo hubiera podido llamar a un lado, consensuar en privada y en secreto el que no pusiésemos nada en discusiones de tema. Y yo por el contrario lo facilité y lo promoví porque quería que ese fuese un ejercicio deliberadamente provocado. Para que me permitiese hacer también algunas precisiones. ¿En qué sentido? En definir la esencia sustantiva de este proyecto de la Colombia Humana. En donde uno de los componentes de Besos por Bogotá no es el único, hay muchos equipos, combos, parches. En eso es que está la fuerza y la diversidad de este proyecto político. Y por eso les decía que me gustó la manera como entró. Como dirían los expertos, la entrada. La entrada tiene su gracia. Fue debatir sobre un tema de lo democrático. Y hay opiniones distintas. Seguramente todas tienen un pedazo de verdad. Y luego optamos por un procedimiento y la democracia se expresó. Pero más allá de eso, yo sí creo que esto que sucedió en el inicio tiene que llevarse como punto de referencia, hacer una especie de pretexto pedagógico deliberativo. No para que lo volvamos a reabrir, sino para que cada uno individualmente y allá en su vida social, en su vida comunitaria, en su vida política, en su vida individual, en su vida familiar, lo pensemos y lo repensemos. Para ese ejercicio del pensar, añadí varias cosas. Digamos que no podemos llamarnos a engaños. Nosotros tenemos una historia. Una historia. La más reciente es una historia a propósito del tema de la economía. Donde el mismo candidato presidencial que es la figura que nos junta, la figura que nos sintetiza. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, del giro discursivo y político de Petro en la primera y en la segunda en donde abiertamente yo incluso llegaba a pensar, oiga, está en una posición bastante radical, reivindicando el papel político del M-19 en armas. Petro, alguien podría decir, algún politólogo norteamericano. Ojo, doctor Petro, eso no es políticamente correcto. Y al contrario, primera vuelta. Y los invito a que hagan análisis discursivo. Hizo un desarrollo intensivo e intensificó el acelerador discursivo sobre el papel histórico del M-19. Primera vuelta. Y en una actitud, nuevamente, desde lo políticamente correcto, medio suicida, volvió y recogió esa misma concepción, esa misma postura política en la segunda vuelta. A tal punto que la sociedad colombiana, cuando llega a tomar la decisión electoral con relación a las posturas políticas ideológicas y programáticas de Petro, Colombia Humana, sabía con exactitud quién es Petro. no se escudió, no se escudó en el desvanecimiento, no se escudó en difuminar, en disolver, en tratar en tratar de pasar de agache la circunstancia. La reivindicó. Llegué a la conclusión, sobre todo cuando fuimos a la W, Petro me invita a hablar del tema de Chávez. Y cuando la misma Vicky Dávila, después de que me invitan a que explique cómo fue que sucedió lo de Chávez, lo entendí brillantemente por parte de Petro. Vicky Dávila, insistentemente, y sabemos qué papel juega Vicky, le dice a escasas 24 horas, 48 horas de la segunda vuelta, donde además todo el país estaba viendo ese programa de televisión en Facebook y en la W Radio. ¿Usted se arrepiente de haber invitado a Chávez? Yo dije, esa parte, yo que estaba ahí, aquí Vicky, aquí Petro, aquí, yo dije, el mal se va a descolgar. Y una cosa que me ha permitido repensar a fondo desde el punto de vista histórico y político, el desarrollo y el discurso de las sociedades. Le dijo brillantemente, no le dijo ni sí ni no, dijo la historia es así, la historia es así. Y esa historia es así, que fue la frase de Petro, es que uno tiene que ser responsable éticamente con lo que nosotros somos. Galeano dice una cosa preciosa, Galeano. Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. Nadie puede saber para dónde va, ni si no sabe de dónde viene. Bueno, Jesús Martín Barbero va a decir una cosa muy bella, un poco para entrar en ese debate postmoderno. Que termina complementando un poco la frase de Galeano. Si nadie sabe de dónde viene, pues no puede saber para dónde va. Ahora tampoco le hagamos tanto culto a la raíz, que se vuelve tan pesada, que nos permite, que nos impide caminar. Eso lo dice Jesús Martín Barbero. Y yo pongo en diálogo a Martín Barbero con Galeano. Se complementan. Por supuesto que vamos a reivindicar la raíz de lo que somos. El país lo sabe. Y el país lo reconoce. Y el país lo aplaude, porque nosotros fuimos la generación, y son palabras de Petro. Que fuimos capaces de derrotar una institución represiva como el Estado de Sitio y el Estatuto de Seguridad. Y toda esa gente, hombres y mujeres, que hicieron posible eso y ofrendaron su vida, se vieron reflejados en el suceso y episodio político más importante de este país, que es un acuerdo de paz con el Estado colombiano en el año 90, que permite la convocatoria y la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, que nos lega una nueva constitución, la del 91, que es el propósito estratégico de Duque, de destrozarla. Cuando dice que quiere hacer tizas el acuerdo de paz, también va por hacer tizas la Constitución de 1991. O qué significa el nombramiento y la designación de la Ministra de Justicia Gloria Bejarano del Departamento de Guilán, cuya mayor discusión política, intelectual y jurídica es la de decir en el diario El Tiempo, en diciembre del año pasado, que en Colombia sobran dos cortes, que lo único que generan es despilfarro del erario público e ineficacia en el ámbito de la justicia y que por lo tanto le va a cumplir el sueño al emperador Álvaro Uribe Vélez. Una sola corte para que en Colombia se decrete la derogatoria de la condición de ciudadanos y se constituya y se instituye la condición de sus ritos. Una sola corte. Entonces, en ese orden de ideas, en ese contexto de la política, es que tenemos que entender el significado de esa bandera. Por supuesto, tienen razón. No es la única. Seguramente a esa bandera hay que añadirle la del Partido Liberal. Me acojo, deberíamos tener la bandera la bandera del Partido Liberal, porque hoy el liberalismo social está con la Colombia humana. Y aquí deberíamos tener varias más, varias más banderas. Y les voy a decir cuáles faltan. Pero no sobre la base. Una pequeña interpelación, por favor. El azul y el rojo representan los dos partidos tradicionales y ahí está el blanco en medio, que significa la paz. Y faltarían más banderas. Y les voy a decir cuáles faltarían. Ahí debe estar la del movimiento LGBTI. Y ahí debería estar la del movimiento verde. Los que protegemos los páramos, las lagunas, los humedales, la tierra, el aire y el agua. Y todas las demás. Todas las demás. No se trata de entrar en el plan de lo que es la partitura del uribismo. Prohibir. Estigmatizar. Sino todo lo contrario. ¿Cuáles son los colores de la Colombia humana? El arco iris. Estábamos antier con Petro. Llegó de París. Lo primero que hizo fue convocar una pequeña reunión para mirar la movilización del 7. Estábamos mirando el player. Dijo, no me gusta ese player. Muy bonito. Pero le falta la raíz de lo que es el carácter identitario de la Colombia humana. El arco iris. Aquí deberíamos tener, entre otras cosas, el arco iris que se junta y se sintetiza a partir de las distintas expresiones simbólicas, semióticas, políticas e ideológicas. Aquí ojalá pudiésemos tener al mejor estilo de lo que hacían en los restaurantes del campeonato mundial de fútbol. Todas las banderas, todas las causas aquí están previstas, caben y son parte del carácter legítimo de este proyecto político. Es más, sobra decir que aquí la bandera más importante es la de un movimiento que se dice Besos por Bogotá, Colombia Humana. Y no la tenemos a pesar de que la compramos, a pesar de que la invertimos en medio de la campaña porque nuestro compañero Iván Astia ahora mismo va a estar en Río Hacha, pues se fue de vacaciones. Pero yo les he querido que nuestra bandera fundamental y esa ha sido la de Besos por Bogotá, que es lo que estamos instalando en el día de hoy. Sobre el tema del DOFA quiero decir lo siguiente. Hoy estamos cumpliendo exactamente un año de un caminar políticamente vertiginoso. Iniciamos exactamente con la determinación de Gustavo Petro de convertirnos en movimiento significativo de Ciudadanos a través de las firmas. Y debo decir que este equipo de Besos por Bogotá fue un papel determinante. Las cifras no lo dejan mentir y ya entramos en los intríncules del DOFA, Fortalezas. La Colombia Humana inscribió el movimiento significativo de Ciudadanos llamado así, con menos de 900 mil firmas, 800, 80 mil, 850 mil de ese orden. Y este equipo logró ponerse al frente con recursos propios, como voluntarios. Y conseguimos del orden de 100 mil firmas, convirtiéndonos en el equipo más voluntario en todo Colombia. El equipo que en forma absolutamente voluntaria, con tiempos, con fortalezas, con talentos, con recursos. La empanada bailable, cuántas empanadas hicimos en Usaquén. Cuántas empanadas bailables hicimos en La Tamalada, en Puente Aranda. Cuántas empanadas bailables hicimos en Gativá, con nuestros propios recursos. Yo puedo decir, porque un DOFA lo entiendo también como una rendición de cuentas. Más de 10 millones de pesos que sacamos de nuestros exiguos bolsillos y los pusimos al servicio de una campaña que nos demandó cinco meses o seis meses. Y los resultados son contundentes. Y las casas que nos prestaron, la casa del pensamiento, el carácter voluntario, que es finalmente el poder de la gente, que es finalmente el poder que transforma una sociedad. Y logramos entregarle a Gustavo Petro si es mil firmas. Y ahí hay un hecho absolutamente significativo, contundente. Y eso lo ligo con un comentario que hacía Efraín Espinosa hoy, un compañero mío de la Escuela Superior de Administración Pública. Me decía, ¿cuántos años llevan besos por Bogotá? Yo les he conocido, 10 años tal vez. Me decía, se siente en Bogotá. Y con Efraín, que yo perfectamente, ni siquiera en la Colombia Humana nos habíamos encontrado, está aquí. Le agradezco su presencia, como la de todos ustedes y la de todas ustedes. Y me llevó a pensar que en este dofa del encuentro distrital de besos por Bogotá, podríamos estar, César, usted que me ha acompañado para arriba y para abajo en estas cosas, en todo el mundo acá, pero pues, menciona César, que terminamos en el retorno guaviare. En el retorno guaviare. Justamente el día en que muere Manuel Marulanda Vélez. Está asesor. Íbamos camino de Bogotá hacia el retorno guaviare, a exigirle a las FARC que terminaran con su guerra inútil históricamente. En ese momento en que tenían ahí, en el retorno guaviare, secuestrada a Ingrid Betancur. Y pasan dos cosas muy curiosas. Camino hacia, en ese caminar de besos por Bogotá, nos montamos ahí en una locura, en una película, de besos por la paz. Y nos fuimos hasta el territorio de las FARC. Y la gente decía, pero no se vayan, les pueden retener. Entonces, vamos a exigir la libertad de los civiles. Y cuando vamos camino hacia, hacia el guaviare, ahí en el límite entre el Meta y el guaviare, un sismo de 7.5 grados. Casi se lleva el famoso edificio de la Contralira del Distrito. Pues obviamente todos en Bogotá, preguntando por nuestros familiares, etc. Y continuamos y llegamos sobre las 7.30 de la noche a San Juan José del Guaviare, en medio del fuego cruzado. En medio del fuego cruzado. Cuando llegamos con las banderas de la paz, habían perfectamente 40 jinetes, ebrios, gritando, ¡Viva Colombia! ¡Viva el ejército! ¡Se ha muerto el terrorista Manuel Marulanda! Así nos enteramos nosotros. Así nos enteramos nosotros. Nos mirábamos, oiga, como que nos metimos en la boca del lobo, como que fuimos impertinentes, como que esto no fue adecuado. Y al otro día nos fuimos para el retorno guaviare. Y allá pusimos una enseña, una divisa blanca, subversiva, que era la bandera de la paz en territorio, cruzado por el fuego y por la violencia. Eso lo hicimos. Cuando me dice Espinosa hoy, oiga, se nota, se ve, se extiende el fenómeno de besos por Bogotá, colombiana sobre Bogotá. Yo dije, oiga, efectivamente, de pronto no nos hemos dado cuenta que hoy deberíamos estar celebrando, es el paso a la mayoría de edad, de besos por Bogotá, colombiana. Claro que sí. Y que es exactamente la invitación que le hago a todas las personas que están acá. Hicimos un tránsito. Nacimos. Hicimos cosas interesantes. Los doscientumitos por la vida del San Juan de Dios, que fue una campaña absolutamente iconoclasta. Pero éramos una cosa más de orden simbólico, sin vínculo en lo territorial. Vino el gobierno de la Bogotá Humana, estuvimos allí. Luego vinimos con este fenómeno del Petro no se va. Y luego entramos en la etapa que nos ocupa, que es la etapa de la construcción de la Colombia Humana. Hoy, de las cosas que debo rescatar a propósito de ese ejercicio de mayoría de edad de besos por Bogotá, Colombia Humana, es que es una de las estructuras políticas dentro de la Colombia Humana, insisto, no la única. De pronto no la más grande. De pronto no la más significativa, pero es parte importante de la diversidad organizativa en red de la Colombia en el distrito capital, de la Colombia Humana. ¿O se olvidaste de tu papel de padre de Tutelatón? De la Tutelatón para defender a Gustavo Petro y para derrotar el fachismo criollo en cabeza de Alejandro Rodríguez. De las cosas organizativas que quiero reivindicar, la fortaleza nuestra en equipos territoriales. Hoy aquí hay no menos de 12 localidades presentes y estamos hablando de equipos realmente estructurados. Esa es una de las fortalezas que tenemos. Lo actuado. Fuimos y jugamos un papel significativo en la campaña al Congreso de la República. Ahí hay una votación que es significativa, más de 8 mil votos. Hicimos un acuerdo político con Gloria Flores y hoy, como lo hemos dicho, lamentamos profundamente que el Consejo Nacional Electoral vuelva y desnude su carácter profundamente corrupto. Pero puede ser posible que en un país como estos, la institución electoral que rige los asuntos electorales en Colombia le otorgue la credencial a Aida Merlano, que está en la picota, que está en la picota. Esta es una democracia en cuidados intensivos, si no se han dado cuenta. Porque la decencia es objeto de un proceso de fraude electoral evidente. Debo decir, un día salimos de una reunión tras haber terminado las elecciones de Congreso y me encontré con Gloria Flores frente al Parway. Empezamos a conversar. Me dijo, mijo, creo que el mayor fraude en decente se cometió contra ti y contra mí. Había una intención deliberada de impedir que los dos hombres más cercanos, mujer y hombre más cercanos a Petro llegasen al Congreso. Ayer, sobre las 7 de la noche, cuando conocí la información oficial, traje a la memoria esa reflexión de Gloria Flores. Y el panorama político es absolutamente dantesco. Los decentes objetos de fraudes y los ladrones y los que cometen delitos contra el sufragio universal, como Aida Merlano, que fue allanada por parte de la Fiscalía General de la Nación en su apartamento en la ciudad de Barranquilla, le encuentran 7 mil millones de pesos, armas y todo un sistema corrupto dentro del computador personal en donde se estaba desarrollando el proceso criminal de modificar y torcerle criminalmente el cuello a la democracia. Aquí vale la pena decir, a propósito de este asunto, que una de las cosas que exigimos en Colombia como sociedad democrática, como sociedad decente, como el poder de la decencia, es que debemos transformar política e institucionalmente y seguramente petro y la bancada de los independientes y alternativos en el Congreso deben dedicar sus esfuerzos a esa tarea mayúscula sin la cual va a ser imposible que los esfuerzos políticos democráticos de los decentes fructifiquen y es desarrollar una reforma electoral de fondo porque no tiene sentido lo que nos pasó a nosotros. Quienes me acompañaron ya quiero destacar ese equipo maravilloso todos lo saben exactamente no voy a hacer mención de un solo nombre porque corro el enorme riesgo y el pecado mortal de invisibilizar u omitir a alguien que seguramente fue tan importante en términos de la campaña electoral y por lo tanto prefiero acudir al genérico ustedes todos los que están acá y los que no están acá pero que seguramente nos van a ver en el video fueron testigos de la portentosa de la formidable de la extraordinaria de la impresionante campaña política electoral del 104 la decencia y la campaña nos dio el tono nos dio la calidad nos dio la tersura la ternura la dimensión para saber que podíamos ganar y cuando vemos esos votos significativos todos ellos pero con que no correspondían no a nuestras ilusiones tampoco a nuestras expectativas era completamente legítimo preguntarse qué pasó dónde estaba ustedes lo saben muy bien cuántas personas me escucharon hablar con contertulios con interlocutores me decían cómo fue que usted no pasó lo veíamos y no eran ilusiones no eran falsas expectativas era una realidad política que luego hicimos un rastreo de 350 de solo 350 personas de las mayores de los mayores niveles de confianza y fidelidad política con el 104 y en no menos de 304 rastreos y verificaciones encontramos que esos votos nunca aparecieron en los puestos electorales es suficientemente claro y hoy con lo que le pasó a gloria en el día de ayer se ratifica aquello de que efectivamente hubo un megafraude frente al fenómeno de los decentes tanto en cámara como en senado por eso una de las primeras grandes tareas políticas que tiene que acometer el proyecto democrático en primer lugar en el ámbito del congreso de la república es poder modificar ese axioma político verdaderamente lamentable y determinista que en su momento Camilo Torres Restrepo el cura Camilo Torres había dicho el que escruta mientras nosotros no modifiquemos un árbitro que yo no no dudo en calificarlo que está enfermo de diabetes el consejo nacional electoral está muerto está a punto de morir de diabetes porque está totalmente en mermelado y mientras el juez electoral sufra de diabetes como resultado del consumo excesivo de mermelada podemos hacer los mayores esfuerzos nos reventamos nos herneamos política social y financieramente y cuando vamos a ver los resultados en las urnas seguirán siendo frustrantes y deprimentes creo ayer le escuché una declaración a Gloria valiente que ha dicho que vamos a ir ella y por supuesto los decentes vamos a acompañar ese propósito político para que el caso de Gloria Flores se convierta en la punta del iceberg para que ya sea nacionalmente o internacionalmente porque ya señaló que el camino es la CIDH porque está demostrado que cuando hay deficiencia en la capacidad de la justicia por parte del Estado colombiano tenemos que recurrir al sistema interamericano de derechos humanos ahí hay un artículo de la convención americana de derechos humanos que es el 23 y también el 29 en donde entre otras cosas fundamos jurídicamente lo que usted dijo lo que dijo Nelson la tutelatón lo fundamos en el principio más importante de la libertad electoral el derecho a elegir y ser elegido en hacer posible y realidad la política filosófica kantiana un voto un individuo un individuo un voto cuando nosotros seamos capaces de lograr que institucionalmente eso sea debidamente corroborado registrado observado y comprometido y respetado sagradamente tengan la plena certeza que en 2019 el poder territorial va a cambiar completamente el mapa político y electoral de este país estamos llamados a gobernar en los territorios en no menos de 10 departamentos yo les puedo mencionar cuáles los 5 los 5 de la costa caribe exceptuando Córdoba y Cesar ahí evidentemente estamos llamados a gobernar en las gobernaciones en los municipios más importantes de estos departamentos barranquilla tiene que ser de este proyecto de la colombia humana de este proyecto político de la gran coalición por la vida y por la paz Bogotá que es lo que nos interesa aquí Bogotá que es lo que nos interesa tiene que retornar al proyecto político democrático que ha sido completamente destruido por el gobierno de Peñalosa y sus intereses económicos que lo único que ven en el asunto de lo público es la posibilidad de garantizar el incremento del desarrollo financiero de los grandes megaproyectos como por ejemplo la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá como por ejemplo la venta de la empresa de energía eléctrica de Bogotá el patrimonio público de la ciudad que fue construido por muchos de los de muchas generaciones nuestras nuestros abuelos nuestros padres hoy está a punto de entregársele a los grandes pulpos o Vistar por ejemplo o por ejemplo Slim en el caso de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá cuando entre otras cosas una potencial venta de TV a Carlos Slim sería ilegal porque le debe 136 mil millones de pesos al patrimonio público de la ciudad de Bogotá ese es el gran reto y estamos en condiciones de ello pero evidentemente necesitamos modificar institucionalmente mediante una reforma electoral el árbitro un árbitro diabético y desnivelado nunca será prenda de garantía que los resultados electorales de una sociedad se vean reflejados en el desarrollo y en el procedimiento electoral porque volverá a rondar este fantasma de la famosa premisa de Camilo Torres y Restrepo el que escruta elige luego de la segunda vuelta luego de la terminación de la campaña al congreso dimos una muestra de talante y con eso ya voy culminando la exposición de lo que en mi opinión fueron los elementos más importantes del análisis crítico de lo que hicimos en la campaña en este año que nos permite hoy sentirnos que estamos en capacidad del ejercicio de la mayoría de edad fundamentalmente en el pensamiento político en la acción y en la organización política desde Besos por Bogotá Colombia y Manu por supuesto no lograr la materialización del objetivo que nos había trazado encoge el alma entristece deprime pero tuvimos la capacidad de hacer el duelo muy rápidamente este fue el duelo lo procesamos en menos de 48 horas y a las 48 horas estábamos al frente de la campaña de Gustavo Petro presidente camino a la primera vuelta y luego a la segunda vuelta sobre eso quiero decir lo siguiente pongamos un papel estelar estelar de primer orden protagónico en la primera vuelta voy a traer a colación porque los dofas es decir los exámenes analíticos más importantes no son los que hacemos en la relación simétrica entre nosotros y el espejito si no es la oportunidad que terceros no comprometidos con esta iniciativa política y organizativa de Bogotá de Besos por Bogotá Colombia Humana nos puedan hacer y había un comentario que era una especie de lugar común en la primera vuelta cuesta que trabajo tan extraordinario que está haciendo el equipo de Besos por Bogotá se tragaron literalmente los territorios otros me decían una cosa muy más sofisticada desde el punto de vista incluso ético y político oiga hermano ustedes le dieron una tremenda lección no pasaron y se pusieron en la vanguardia de la primera vuelta y de la primera de la segunda vuelta en la campaña de Gustavo Petro ahí creo que dimos una lección determinante determinante porque mostramos de qué material están hechos ustedes nosotros y es que más allá de un propósito específico particular que nos seducía por supuesto que nos seducía de lo contrario no nos hubiésemos metido en ese ejercicio de la campaña pero también demostramos con ello porque los hechos son tozudos y la gente es más inteligente de lo que siempre se cree a propósito de ese famoso axioma de Gaitán el pueblo superior de sus dirigentes la gente veía oiga y luego de este equipo de candidatos al Congreso no eran un montón superior a tres un montón superior a cuatro y qué pasó con los demás y mira este equipo y mira esta campaña la de Cuesta no pasó pero está al frente del cañón creo que allí dimos una lección política compañeros y la hicimos la dimos todos y la hicieron posible todos ustedes porque no no tenía sentido ni no hubiese sido tan significativo si a mí me ven solo pero alrededor de Cuesta siempre hubo equipos en los territorios en los barrios sacando adelante iniciativas nada más certero para decir esto que estoy diciendo y para fundamentar y ratificar esto que estoy diciendo que lo que sucedió el famoso 17 de mayo ese día decidimos Petro decidió que cerraba campaña que cerraba la campaña de primera vuelta en Bogotá en la plaza de Bolívar y nada nos alistamos como un equipo más dentro de la Colombia Humana el de Besos por Bogotá le pedí el favor a Daniel que debe estar por acá le dije hermano ayúdenme a hacer un playercito para convocar la movilización del 17 de mayo es cierre de campaña cerramos de fiesta cerramos campaña en primera vuelta en Bogotá y también me lo ayudó a hacer Daniel Felipe el diseño también lo hizo Daniel y José Fidel y Daniel y lo pusimos a rodar y lo pusimos a rodar en las redes y oh gran sorpresa que ese flyer y ese diseño de ese flyer que decía el equipo Besos por Bogotá convoca al cierre de la campaña de Petro presidente en Bogotá lo convierte Petro en el diseño oficial para convocar la manifestación y la movilización política de la ciudad de Bogotá más que claro no canta un gallo más elocuente no puede ser aquí hubo un guiño de ojo de parte del candidato a la presidencia de la república Gustavo Petro porque perfectamente hubiera podido utilizar un flyer de la Colombia humana en general no utilizó el de Besos por Bogotá ¿qué significa eso? que estaba haciendo un reconocimiento explícito respecto a que uno de los equipos más importantes del trabajo territorial político y electoral de Bogotá era Besos por Bogotá de verdad si querían el mayor reconocimiento a ese trabajo no se le hizo nada nadie distinto a Gustavo Petro y creo que ese es un motivo de verdad de legítima en la segunda vuelta Petro tomó una determinación de constituir un equipo de siete voceros para que dirigieran la campaña en Bogotá y uno de esos siete voceros que dijo José Cuesta de Besos por Bogotá designaron unos recursos también importantes de los recursos los recursos del orden de 14 millones de pesos que se ejecutaron de manera absolutamente transparente porque ese es uno de los sellos con los que se ha manejado este proceso político de Besos por Bogotá Colombia humana se contrataron 30 personas varias de las que están acá para que acompañaran a José Cuesta en los recorridos diarios hicimos la vuelta a Bogotá en la segunda vuelta tres semanas y la repetimos cuatro veces días enteros mañanas tardes y noches fueron testigas del copamiento de casi 50 70 personas porque no nos redujimos para nada al ámbito de lo burocrático habían unos recursos que entregó la gerencia general de la campaña hoy en este ejercicio de rendición de cuentas se entregan las cuentas 14 millones de pesos pero nosotros hicimos mucho más eso permitía entregarle a cada uno de los muchachos seleccionados ¿cuánto? 30 diarios ¿quién sería eso? 30 mil pesos diarios pero nosotros pusimos una cantidad significativa de recursos adicionales porque usted que estuvo acompañándome todo el tiempo con Apolinar por ejemplo nunca fuimos 30 siempre fuimos 50 60 Javier Guacaneme que está aquí conmigo nos ayudaba ahora en redes sociales éramos 50 60 y siempre hubo refrigerios para todos los que entregaban la campaña más los que nosotros subvencionábamos de nuestros propios recursos y dimos una muestra total de compromiso extraordinario con la Colombia humana y los resultados electorales están a la vuelta Bogotá obtiene del orden de 1.900.000 votos y vuelve a tomar el liderato la Colombia humana con Petro presidente le logramos sacar una distancia súper apreciable al candidato Duque en la segunda vuelta que no alcanzó a lograr ni siquiera el millón y medio de votos creo que los resultados porque deliberadamente y en forma intencional le trae a la colación datos precisos hechos concretos que nos permitan tener la certeza suficiente de lo que estamos hilando como disertación tiene basamento empírico tiene fundamento real tiene fundamento empírico como cualquier diagnóstico no nos podemos quedar simplemente en el diagnóstico yo voy a aprovechar ahora para decir que nos queda hacia adelante cuáles son los retos inmediatos de este proyecto político José ¿me permite? bueno también quiero participar un poquito de ese análisis porque pues había sido encomendado por nuestro líder y pues esta semana fue bastante pesada y hace que pude personalmente cuando estábamos asignados dos personas más para hacer ese complemento a la evaluación a través del top y pues lo que acaba de compartirnos o recordarnos más bien José Cuesta yo quiero reconocer personalmente en él sus capacidades su liderazgo su proactividad su compromiso su lealtad y para él pido un aplauso porque los movimientos son así si no hay una cabeza que piense que liere que jalone difícilmente se van a lograr las cosas y eso permite ver que efectivamente a veces veíamos nosotros con el equipo que que estábamos ahí cercano a José apoyándolo en todas las iniciativas en todas las actividades que se programaban caramba a veces hay como más liderazgo que que pueblo y uno tristemente veía personas y bueno quiero aprovechar también para darle las gracias a todos y cada uno de ustedes acá presentes para hacer este 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 encuentro de reflexión y análisis político entre otros temas que a través de este estos dos días que que podremos estar acá reunidos y convocados podamos compartir y darle las gracias a cada uno de ustedes los que se pusieron la camiseta para recoger firmas para luego la campaña al congreso luego primera y segunda vuelta como ya en detalle José lo esbozó y efectivamente esa es una una fortaleza innegable la capacidad de 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 quiebre ante las dificultades pero yo sí quiero aportar algo no sé si de pronto lo va a comentar usted enseguida que no todo es color de rosa no todo es perfecto no todo es de aplaudir no todo es es exitoso porque efectivamente nos dolió la derrota en la cámara o que alce la mano aquí quien quien no se sintió se sintió bajo nos dolió y nos dolió porque trabajamos porque metimos el hombro porque metimos recursos a cambio de nada de esperar absolutamente nada sino simplemente tener un apalancamiento allá en el congreso de las calidades de José que Petro pudiese contar en el congreso de 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 personas capacitadas para para enfrentar ahí a esa jaburía que hay en el congreso tanto en cámara como en el senado pero bueno no se logró y efectivamente estamos aquí a pesar de todo ese 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 dolor y esa tristeza que nos causó y reconocer también que aparte de 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 ustedes hubo mucha gente que quizás por una u otra razón no pudieron acompañarnos bastaría yo no sé nombrar 20 30 personas más que fácilmente fueron fueron allegados a veces por Bogotá para realizar este trabajo no solamente los aquí presentes sino los que no pudieron venir que efectivamente pusieron su grano de arena gigante para poder lograr los resultados que se obtuvieron y también ver que efectivamente como en todo grupo social encuentra uno los codazos encuentra uno las 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 cosas y y la falta de recursos la escasez de recursos que eso entraría ya en el ámbito de las de las debilidades del equipo porque pues somos voluntarios aquí José yo creo que no le ha pagado a nadie un peso para que lo acompañe voluntariamente nosotros ponemos recursos para poder movernos o para poder hacer las cosas que medianamente después pero que desafortunadamente un sistema como el actual sin dinero es complicado es difícil y esa es una de las debilidades que tuvimos que afrontar y porque las otras campañas subían a chorro los millones para poder votar y hasta comprar votos como ya la congresista que le dieron la credencial hoy aida Merlano que no recuerdo qué partido es conservador entonces y así muchos ya está presa ya está presa bueno eso es otro tema bueno quiero continuar haciéndole ver de que efectivamente tuvimos debilidades y ese tipo de debilidades fueron durezas las codazos al interior de ese movimiento en que había 5 o 7 7 candidatos muy cercanos a a Petro y todos ellos querían tomarse las fotos todos querían figurar todos querían salir en primera plana pero que desafortunadamente el espacio no va para tanto y la intriga y el comentario malintencionado que de todas maneras en algo podría perjudicar y algunos dos o tres que jugaban a las tres bandas iban allí iban acá iban acá y que más o menos los tengo pillados quiénes son y que son gente que no hacen eso entonces la verdad es la primera vez que yo en mi vida todos los años que Dios me ha permitido vivir he visto poco como en la política hoy lo tiene uno de frente y mañana quién sabe son personas que difícilmente tienen o logran más bien que dentro de un grupo se le brinde confianza y se le brinde una amistad sincera ¿por qué? por el mismo proceder de ellos entonces eso es otra de las debilidades que uno encuentra y que a veces uno de buena fe confía en ese tipo de personas eso lo sabemos todos y en el mundo de la política si no había participado pero si no pude comprobar de primera mano es una amenaza fuerte una amenaza fuerte porque va por por lo del bus por lo del esfuerzo por lo de una cosa u otra y se disgustan porque pues no hay recursos y la amenaza pues la amenaza es evidente de un sistema perverso corrupto que usa todos los todos los medios y las estrategias habidas y por haber las que nos imaginamos y las que no nos imaginamos para poder lograr el poder y a la fe que desafortunadamente lo lograron una habilidad enorme es que hasta el mismo presidente santo le pide al procurador o si al procurador y el mismo procurador le pide a la al consejo nacional electoral la auditoría que se requería tres veces antes de las elecciones y y esa auditoría no llegó por ningún lado ni por el consejo nacional electoral ni por la registraduría nacional del estado civil de tal manera que eso fue otro pierre y otra amenaza que los perjudicó en el revés entonces eso no implica hay una serie de amenazas que continuaron y limitantes que afectaron el mejor resultado pero esos 8 millones de votos que Gustavo Petro logró valorar con el apoyo de gente de todo todas las regiones del país eso tiene un valor enorme y que Dios nos permita en el 2022 que Dios